Lo que sigue tiene que ver con la educación y con el interés también de aquellos que están cursando carreras presenciales en la Universidad Nacional del Litoral, bueno, antes de la pandemia presenciales, por supuesto, y que son alumnos regulares, porque se ofrece un sistema de becas para tener acceso a Internet. La inscripción está abierta a partir de la semana que viene, durante toda la semana, en la página de la UNL, desde el 1 hasta el 5 de junio. En este contexto actual en el que nos encontramos de pandemia, el Ministerio de Educación de la Nación ya venía trabajando junto con ENACOM y con las principales empresas de telefonía celular del país, para que todo lo que fuera el acceso a Internet a las páginas UNL.edu.ar o cualquier página Eduar, sea gratuita. Es decir, cada vez que un estudiante accedía a una de esas páginas, a través de un dispositivo, un teléfono, un smartphone o alguna tablet o algún dispositivo utilizando 4G, no se le cobrara el uso de datos. Desde que comienza el cursado virtual, desde que la UNL, desde el 1 de abril, comienza a dictar sus clases de manera virtual, lo que decida hacer en esta instancia es sumarse o facilitar esta convocatoria de becas para acceso gratuito a Internet, que se hacen a través de Signario junto con la UNL. Estas becas consisten en que no solo a las plataformas que se terminen en Eduar, sino a cualquier plataforma de Internet que vaya a acceder al estudiante, no se le cobre por el uso de datos. Es decir, cada vez que un estudiante, desde su dispositivo con 4G, acceda no solo a las páginas universitarias, sino a, por ejemplo, Zoom, Meeting, YouTube, cualquier plataforma que utiliza para su cursado virtual, no se le cobre por acceder a esos sitios. O sea, no va a tener ningún tipo de consumo de datos, va a ser gratuito acceder a cualquier sitio de Internet mientras duele su cursado virtual. Son 300 las becas que se van a entregar. Para poder solicitar este beneficio, el estudiante va a poder, del 1 al 5 de junio, inscribirse a través de la página www.unl.do.ar, barra Bienestar, allí va a tener el acceso al formulario, va a tener que completar la solicitud, subir la documentación que se solicita y, bueno, posterior a eso estarán los resultados que, como digo, son 300 becas de acceso libre a Internet.